Hola, soy Palma, os presento mi tienda Closet... ...está en el Centro Comercial Puerto Europa de Algeciras... ...en la primera planta... ...y nos dedicamos a señora Caballero y Complementos... ...os invito a que la visitéis. En Closet podéis encontrar en la zona Caballero... ...desde bolitos de 15 euros... ...varios colores, lo hay verde, lo hay rojo, azul, negro... ...luego pasamos... ...este es el gris... ...pasamos a los más sencillos, liso, que también están a 20 euros... ...los precios nuestros oscilan desde... ...10, 15, 20 y 25, tenemos guantes, tenemos relojes a 20 euros... ...y las camisas desde 15 euros hasta 25. Estamos en la zona ahora de señora... ...tenemos desde todos los complementos... ...desde 15 euros, pañuelos a 10 euros... ...todo tipo de bolso... ...de vestir, de cartera... ...pasamos a los vestidos, vestidos sencillos a 20 euros... ...25... ...pantalones, camisas a 20 euros también... ...bufandas, faldas... ...de todo un poco y los precios son los mismos... ...desde 10 a 25 euros. Hay mucha variedad en prendas... ...desde vestidos, por ejemplo, para cualquier evento... ...de bodas, de bautizos, hasta ropa más informal... ...tipo sport... ...más clásica... ...todo tipo de estilos. Os esperamos en Clóset... ...en Centro Comercial Puerto Europa... ...en primera planta... ...de Algeciras. Borja Cámara www.incentro.ncl En referente se poser laala de Москвé... ...empleje. Y.... ¡Gracias!